y soy la guantú del carne mi amor y me encuentro por acá por los por guararí y me están maquillando y esto mire la maquillación y tal maquillita que me maquilla y me acueteó mi cosa y esto me voy a hacer una toma ya tengo como productor mire esto para youtube con youtube a la gente la misma vaina siempre mire productor y no entiendo por qué me consiguió un carro cisterna está yo no entiendo yo pedí una homer pero como que se la pasó en el carro cisterna miren esto vamos a ver mira y que la cortina de baño y soy yo que lo que le pasa esto es bien desgraciado me ha dicho que tú eres una cortina de baño entonces miren me acaban de pedir un carro cisterna para mí o sea yo dije compren un carro o alquírenme un carro o una toma con un carro que quede de acuerdo a mi personalidad pero yo nunca pensé que era un carro cisterna esto me suena intriga y veneno así que ya saben estoy acá en Guadarré mi amor filmando la la promoción de Ocontrol 2012 que ya está bien pretty ayyachay bueno voy a hacer una pausa aquí y entonces de pronto recojo el tema porque yo tengo una filmación filmativa aquí con la gente dale chao pescado nos vemos ahí a la gente y y y y